El IFEX adelanta hoy en el país las pruebas AVERT-IT dirigidas a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas. Es la primera vez que ese examen se realiza de manera virtual. Decenas de estudiantes han denunciado problemas para ingresar a la plataforma. Este estudiante se levantó muy temprano para hacer la prueba AVERT-IT. Sin embargo, se llevó una sorpresa. Llevo desde las 6 y 30 de la mañana intentando ingresar a la plataforma del IFEX que nos hicieron descargar para poder realizar las pruebas. Y al momento de ingresar a la prueba como tal, pasa esto. Después de varios intentos, la plataforma aún no funcionaba. En las redes sociales ellos aseguran que todo está funcionando correctamente y que la prueba sigue ejerciéndose como debería. El momento de cargar... Cuatro horas después, la situación seguía siendo la misma. Siendo las 9 y 58 de la mañana, desde las 6 y media estoy ingresando al aplicativo del IFEX y hasta ahorita me sale esta opción, donde supuestamente tengo abierto Microsoft Edge y como se pueden dar cuenta, en ninguna aparece esa ventana abierta. Casi cuatro horas perdidas en esta plataforma y no he podido hacer el ingreso. En vista de las quejas de los usuarios, el IFEX anunció a través de su cuenta de Twitter. Para aquellas personas que han tenido inconvenientes para ingresar a presentar la prueba Saber TIT electrónica y en casa, el IFEX informa que en el transcurso del día los contactaremos para dar solución al inconveniente. Las pruebas Saber TIT están dirigidas a más de 72 mil estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas. Las próximas pruebas se realizarán el 23 de agosto a los estudiantes que iban a presentar este examen de forma presencial, pero ante la pandemia también lo harán virtualmente.